Soy Miguel Ángel Berna, soy el director y bailarín de la película Jota de Carlos Saura y os mando un beso muy grande para IZPANAMA. Digamos que en el teatro tenemos otra dinámica de trabajo, pero el cine, yo es la tercera vez ya que trabajo con Carlos y esta sobre todo ha sido más intensa y la verdad que cambia mucho porque ellos miran desde otro prisma completamente diferente al que miramos nosotros. Entonces digamos que hay que readaptar mucho, siempre te dejan esta libertad de poder expresarte y poder expresar lo que tú sientes, pero bajo una mirada completamente diferente a lo que es un espectáculo teatral, que no tiene nada que ver. Entonces bueno, yo creo que lo interesante es meterte en tu papel, en tu danza, olvidarte de todo, olvidarte de las cámaras y hacerlo, aunque es complicado la verdad, a mí me resulta complicado porque la profesión de actor desde fuera se ve muy fácil. Pero no lo es realmente y ponerse delante de una cámara, yo creo que es un poco también como bailar, que bueno, bailar bailamos todos y hacer fotografía hacemos todos y hacer vídeos hacemos todos, pero después cuando ya tienes que enfrentarte a algo un poco más de un nivel más superior o más elevado, las cosas cambian. Entonces a mí me ha dado siempre mucho respeto, pero la verdad que tengo que decir que trabajar con Carlos siempre ha sido una experiencia muy bonita porque él te da mucha libertad y también te da mucha seguridad dentro de que hay una gran diferencia entre ser bailarín y ser actor, aunque evidentemente no está dicho que sean incompatibles, pueden ser perfectamente compatibles, claro.